¡Muy buenas a todos! ¡Feliz año 2018! Yo soy Javi Lillu y bienvenidos al episodio número 41 de 7 Days to Die Starvation Mod. Dificultad Insane. Primer episodio del 2018. Este es el primer vídeo que hago en el 2018. Vaya montaña de bug, vaya pedazo de textura rota allí. Bueno, a ver si le disparo yo una flecha, ¿esto se arreglará o no? No es que tenga muchas. No, no me ha ocurrido nada. Bueno, no importa. Bueno, como recordáis en el episodio anterior, en el último episodio del año 2017, estuvimos aquí en la casa de los bandidos. Les metimos una buena tunda porque con el rifle de francotirador esto ya es otra cosa, con la PSG esto ya es otra cosa. Como veis tengo el inventario un poquito guarro. Tengo un poco de todo. A ver qué tenía por aquí en la moto que ya no recuerdo. Bastantes cosas también. Bueno, voy a stackear por aquí cositas. La piña, ya ves tú la piña para que la quiero. Pues voy a stackear por aquí un poquito de cositas y vamos a continuar haciendo lo que estábamos haciendo en el episodio anterior que es básicamente encontrar una ciudad de las tochas. Bueno, tanques también. Evidentemente era primordial en el episodio anterior encontrar los tanques por el hecho de que necesito o quiero encontrar el AIMO Workbench, que todavía no ha aparecido. No se digna aparecer el maldito. Así que eso para mí es importante. No, no, no. A ver si lo encontramos en el episodio de hoy. Voy a stackear por aquí todo lo que pueda. No tengo mucho tampoco stackeable. Algunas cositas. Eso es. Y vamos a echarle un poco de gasolina y listo. A ver, vamos a echarle un ojito al mapa. Estuvimos aquí en este pueblo. Nada interesante, es cierto. Y empezamos a recorrer esta carretera que pasa que de lejos de reojo vi este establecimiento pensando que a lo mejor podría ser un Working Steve o un Trader. Pero no, era simplemente una casa de bandidos que le metimos una buena tunda. Así que voy a volver a la carretera. Vamos a subir hacia arriba. Eso es. Y vamos a ver qué. Tengo los bloques, los 30 bloques encima, que esto me va a venir muy bien a la hora de saber hacia dónde moverme. Porque me pego y me hago una columna hacia arriba y tenemos perspectiva para otear el horizonte. Yo creo que eso está muy bien. Así que de momento tengo que ir en la dirección de la montaña esa tenebrosa. Hostia, la montaña tenebrosa. A ver si desaparece. O me tragará. Arréglate, por favor. ¿Qué es esto? No estaba esto. A ver. Estaban siguiendo. Ah, sí que es. Oye, se ha roto, ¿eh? Se ha roto porque esto no estaba. Oh, sí. Ah, no. Esto no lo habíamos pasado por aquí. Esto es así de allá. Es una montaña de verdad. Yo pensé que había venido por aquí realmente y nos lo habíamos encontrado ya. No, no, no. Es una montaña de verdad. What? Hostia, ¿esto qué es? El gran cañón. Ah, es cierto que hay una construcción que es el gran cañón. Y antes solo estaba en Navegames. Pero ya lo pusieron en Random Gen. A lo mejor tiene que ver con esto, ¿eh? Fijaros. Sí, 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 sí. Aquí hay algo extraño, ¿eh? Vamos a estar echando un ojito por aquí. A ver. Porque esto es muy raro. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Eso de allí... No es... A ver, no me viene nada. Hostia, cuidado, cuidado. Tigre, no me jodas. Eso de allí no lo tenemos descubierto, ¿no? Es la que venimos. A ver. ¿Dónde estoy mirando? Para allá. Sí, de allí es de donde venimos. Pues no me suena que eso fuera así, ¿eh? A mí que se me ha roto el mapa o qué decís vosotros. Uy, der, macho. Pedazo de defensa anti-zombis, ¿eh? Los que vengan de aquella dirección nunca me van a hacer nada. No, no, déjame, déjame, anda. Pues nada. Esperemos que no sea nada muy grave, ¿no? Ups, 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 ups. Por aquí hay cuesta. ¿Esto es gran caño o no? A ver, cuidado, 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 cuidado. Es carretera ahí. Oh. Pero si es que venimos de ahí nosotros, ¿no? Ah, vale, sí, no, no. Venimos de ahí. Aquí nos quedamos. O sea, si hubiésemos seguido avanzando en el episodio de ayer nos hubiésemos encontrado con esta pedazo de construcción súper rara. Vale, pues yo creo que vamos a ir por la carretera, ¿no? Del gran cañón. Puede estar, o sea, puede estar muy curioso hacer algo aquí, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, pero es una construcción, una generación de mapa bastante peculiar. ¡Hostia, cómo va a joder aquí yo! Tengo que ir por donde... No, 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 ya sé, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer un salto de fe. No, no, por ahí no, por ahí no. Quiero por el otro lado, por el otro lado. ¡Me cago en la hostia! ¡Salto de fe, chicos! ¡Uh! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ahora para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué quiere pasar nada? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me lo voy a apuntar, ¿eh? Esta zona está muy, muy chula para hacer algo por aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Murallaca? ¡Acepto ideas! ¡Acepto sugerencias! ¡Uh! Es que mirad esa casa de allí. ¿Puede ser que tenga algo que ver con lo del gran cañón? O puede que no, ¿eh? Pero fijaros las construcciones que hay súper extrañas. Ahí hay otra meseta. Esto está muy interesante, ¿eh? Esto está muy interesante. Imaginaros aquí hacernos un puente Un puente elevadizo Y vivir allí, que aparte la casa Fijaros que se ha mal formado No tiene la pared delantera Esto huele mucho a rotura de mapa Espero que no Porque llevamos muchas horas aquí ya jugando Pero fijaros esta casa De aquí Las vistas son chulísimas Al mar Esto está muy interesante Me está gustando Este pequeño fallo de generación Me está atrayendo Fijaros en esta carretera Que molona Te juegas la vida Como te caigas Ahora cualquiera vuelve a subir Otro mega cañón Que chulo Me llama mucho esta zona A ver que es ese pedazo de boquete de ahí Es bastante grande A ver si se genera Vamos a darle un segundín Fijaros en el desfiladero Que hay ahí para adentro En la carretera del infierno Ahí Chulo tío A ver ¿Qué es esto? Central nuclear o ¿Qué? Joder con los tigres machos ¿Qué diablos tío? Es como si todas las construcciones Se hubiesen generado De forma independiente Al terreno O el terreno De forma independiente A las construcciones Fijaros esta casa Fijaros esta casa Está guapísimo El boquete este ¿Qué hago con todo esto? Es que ya tengo mi defensa Y todo hecho Pero es que esto está muy chulo ¿Cómo para hacer algo aquí? Vamos a hacer la estancia de verano Estamos aquí en En bioma Extracálido ¡Oh! Guapo esto Es como si fuera un antiguo río Increíble Pues vaya sorpresa Nos tenemos en el año 2018 Primer episodio Lleno de ¿Esto es un bus visual? Es una carretera que suda hacia arriba Un camino No Guau Fijaros que chulo esto Pedazo de pared Mega pared Esta carretera ha partido la montaña En dos literalmente Y Aquí tenemos Material al descubierto Tenemos Hierro Esto es como ¿Cómo se llamaba esto En el mundo minecraftiano? Una Rave in ¿No? Creo que se llamaba una rave in Increíble Pues sí Tenemos por aquí Hierro Tal vez nitrato ¿No? A ver Tengo el taladro por aquí Ponte el poncho Que te veo Te veo sufriendo de calor Ponte el poncho A ver A ver A ver Y Odine En serio En el desierto Creo que esto Que no quiero seguir cavando mucho más hacia adentro Porque estoy viendo un derrumbe Mega brutal De todo esto Cuidadito A ver por aquí No, ¿verdad? Es como blanco Pero creo que es de la luz No sé qué tipo de Fijaros Sí, es que me está dando Me está dando nieve A ver Quita el taladro Que hace un ruido horroroso Me está dando nieve Pero Es un cachito De nada de nieve Fijaros Y hemos encontrado Y Odine Ahí en la superficie Esto imagino que será Una cueva Increíble Mi lugar favorito De todo el tiempo Que llevo jugando a Seven Days Esta construcción Esta unión De todo Porque no es solo esto Sino La casa que hemos encontrado Y flotante La casa que hemos encontrado Hundida Y lo que nos queda por encontrar Una T Dentro de la intersección Ahora hay que elegir dos caminos Entre un camino u otro Me están cantando Voy a ir para allá No sé por qué A ver qué hay Vale, vale Salí Ostras Se me acaba de spawnear En la cara Qué maravilla Además estábamos Justamente saliendo Del desfiladero Y ahí se veía De fondo Ciudad Con Aquello Suele ser casa De establecimiento Aunque dada mi suerte Va a ser seguramente Un show salon Pero fijaros Un tancazo Por aquí Qué maravilla Venga Amo World Bench Y empezamos el año Pero Redondo Va a ser que no Bueno, no pasa nada Me lo llevo igualmente El tanque Bueno, un tanque Yo es lo que vine buscando Tanques Así que maravilloso Me lo desmonto entero Y nos vamos a esa ciudad de allí Que con suerte Puedo ver algo interesante Oye, de mientras Os voy contando Estaba pensando Estas megas construcciones ¿No? Tan altas Si viviésemos ahí arriba Aquí igual no Porque hay bastante superficie Desde esa parte del terreno Hacia atrás Hay superficie Pero imaginaros por ejemplo La casa esa flotante Que hemos visto Con el tubo ese De tierra hacia arriba La tierra Un golpe se cae Pero bueno Si tuviésemos ahí Por ejemplo Fraguas Me imagino yo ¿No? O vivir ahí nosotros No es que lo vaya a hacer Yo estoy suponiendo ¿No? Casa de verano Imaginaros Las hordas ¿Dónde se generarían? Por la distancia Que hay hasta el suelo No sé Igual ahí no Pero algo por ahí arriba Imaginaros que si vivimos Ahí arriba La diferencia En bloques hacia abajo Es tanta La altura Igual algo Algo se puede rascar Por ahí ¿No? Algo se puede rascar Estoy todavía Flipándolo Con la mega construcción Esta Y mira que pensaba Pensaba al principio Que era algún tipo De fallo de generación No, no, no Es simplemente Un regalo De los dioses Que nos traen En este 2018 De los dioses De los dioses de Seven Days Venga Tenemos por aquí Una gasolinera Por aquí Hay bastantes establecimientos Bueno Los edificios que son Tipo establecimientos Estos de aquí ¿No? A ver Vamos a asomarnos Aquí un Saccharis Laundra Es una lavandería Por aquí Uno De comida Un Shamway Foots Con el típico coche Ahí clavado El típico que lleva Con prisas Y pegó un frenazo Que pegó ahí Un pedazo de mortero Que no veas Vale Dos establecimientos De pills Pills Ok Estoy pensando A nivel de lo que necesito En sí Si me merece la pena Un bugs Dos bugs Vale Los bugs Yo creo que sí No sé si aquello es Eh Qué tipo de Bloque De casa Es aquel Me habéis dicho El Red mesa Red mesa Que es un tipo De construcción Que os juro Que no sé Cuál es No la ubico Ahora mismo Y que le eche un ojo Me habéis dicho Porque allí puede Hay policía Si puede haber Cosita interesante Pero es que ahora mismo No sé cuál es Red mesa Ni idea Vamos a mirar por aquí Cuidado con los slipers Ahí están ya Asomando la cabecita Hola Hola Nice Y este Aquí no que le puedo Rejitar otra vez Oh yeah Eh Y está por detrás Voy a ir a Me encargo de los penas Estos Y a ver si nos sale Virote Explosivo Virote explosivo En la clave Pero Gaia A la primera Es decir Ni siquiera he looteado La parte de abajo Del primer edificio De bugs Y a la primera Chicos Virote explosivo Al principio Al verlo Pensaba que era el virote Digo Mira que Apañaos El virote junto a la ballesta Que apañaos No no Es el explosivo Pasa que No se ve Porque tiene aquí El Le han puesto Un poco más diseñado De icono Tiene aquí detrás El Pues lo explosivo ¿No? El Bueno como de explosión ¿No? De explosión Ya me entendéis De pólvora Y fijaros a la primera Que maravilla A bocado Thank you Esto lo voy a tomar directamente Que son un poquito de wellness Virotes explosivos Ya lo tenemos Maravilloso Maravilloso Bueno ya por pedir Se ve que hoy Es el día de De pedido Y está un poco generoso Conmigo Ya lo siguiente Que quisiera Tal vez la receta Que me falta De decoración ¿No? La de Masonry Que es así como lo llaman En versión original Para poder pintar En mi base Pues lo que necesito pintar Que es básicamente Textura de cemento Eso me vendría bien Estas recetas Así que ya tengo repetidas No se venden por mucho dinero Así que va a ser posiblemente Lo primero que Me deshaga Cuando no lo necesite Vale pues este es simplemente El primer establecimiento De los dos que hay de books O sea que aún hay posibilidades De encontrar Eh No con el hacha No se da la cuenta Rompiendo los cadáveres Igual hay posibilidades De encontrar todavía Lo que estoy buscando Que es el El Masonry Así que voy a lutear Este de aquí Y a ver si tengo suerte Chicos Pues ya os aviso Hostia Sorda acertante Que no me pille aquí dentro Por favor Que no me pille aquí dentro Mira Buen momento Para tomarnos un cuba libre Vamos a subir un poquito De wellness ahí No me ha subido nada ¿Eh? No me ha llegado a subir nada Pues muy deprimido Estoy por ello Pero bueno Más que nada Para ya sabéis Para tener aquí bajo control A estos Majaretas Y que no me stunen Y nada Pues vamos a Subir aquí un poquito De nivel ¿No? Y a Y a A romper unos cuantos cráneos Que no siempre Quieras que no Siempre divertido Vale Y subir a armadura Por lo mejor Venga Caño Vaya muriéndose Que me gusta Que me gusta Matar zombies Es mi Es mi hobby Ay Cuidado Cuidado Ya está Esto no era Na Vale Eso es un tigre Corriendo por ahí Esto no era nada Eran cuatro Cuatro majaretas Bueno Pues me van a traer Un poquito de plástico Plástico Que me habéis dicho Que me vendrá bien Para hacerme el traje Antirredactivo ¿No? Porque imagino Que será el Rabber Rabber lo que tengo que hacer ¿No? O algo así Así que Genial Lo que pasa Que voy a tener Que ya empezar A seccionar El inventario Posiblemente Lo que haga Será pues Scrapear Todo lo que Pueda Normalmente Me gusta Llevarme las piezas Enteras Por ejemplo Podemos scrapear Aquí las latas Para conseguir Hierro Acero Por aquí Me gusta Llevarme las enteras Para luego fundirlas Directamente Que de hecho De verdad lo estoy haciendo Lo estoy conservando Todo Pues ya por necesidad Cuando tenga necesidad Ya lo usaré Pero Estaría bien Conservarlo entero Para ya Por temas de espacio Y como no me voy a caber Pues iré scrapeando Según vaya viendo Las blueberries Me las quisiera comer Pero no me caben Así que no pasa nada Oh yeah Latham Hauer No está mal No está mal Y aquello Es un Ah Pop and Pills Me sigue faltando El Worker Stift Tool Un Shotgun Messia No está mal Vale En esta calle Hay bastantes cositas Interesantes Apaga la moto Por favor Que que barquería Gasolina por allí Tengo dos gasolineras Voy a hacer un saqueo Intensivo en esta ciudad Sobre todo de recursos Que necesito Véase la gasolina Como ejemplo Si pasa que os lo resumiré Bastante Porque quisiera Meter más contenido En este episodio Porque si no Se nos va a dar Todo el tiempo del episodio Básicamente luteando No os preocupéis Cualquier cosita Que vayamos viendo Nueva Diferente Os la comento Ven aquí Majareta Eres un majareta Bueno chicos Me encuentro En el Pop and Pills Eh Aquí estaba haciendo Limpieza de zombies Los que suena Creo que son Del edificio de al lado Porque arriba Ya estaba limpiado Todo Antes de lutear Nada Eh Sería interesante Fijaros que tengo infección Me infecto Un perro No se si esto lo grabé o no Igualmente tengo miel Tengo miel Pero claro Estoy al 100% de comida Esto de tener el Como se llama Eh La de survival A 5 de 5 Tiene también Sus inconvenientes Por ejemplo En situaciones así No obstante Lo bueno Es que estamos aquí En un Esto me lo voy a poner Dientemente Para subir medicina Que así no me ocupa Espacio de inventario Como estamos en un Pop and Pills Pues a ver si me sale un Antidiótico ¿No? ¡Hombre! Gracias Quítame esa infección De lujo Bien Pues eso era simplemente Es lo que quería decir A ver si tengo la suerte O la mala suerte De que me salga O no me salga Así que de momento Ha salido bien Bueno, bueno, bueno Ya tengo luteado también El shotgun messian Acabo Acabo de lutearlo Espero que nos moleste mucho Que nos Enseñe toda la parte ¿No? Del luteo Hago un resumen Simplemente Algunas piezas de armas Nada interesantes ¿Vale? Ya sabéis que cualquier cosita Os la comento Aquí tenéis igualmente Un poco el resumen De lo que llevo encima Más lo que hay en la moto Tengo mucha, mucha porquería En la moto Por ejemplo Los gusanos ¿Para qué diablos Estaré guardando tantos gusanos? Es para venderlos Chicos Fijaros 393 cada stack Yo creo que me merece la pena Pero mirad Lo que tenemos por aquí Tenemos un bunker Y posiblemente Aquí haya un tanque ¿No? No sé Podría ser Vamos a echar un ojito Voy a apagar aquí La luz Igual que se puede tocar El claxon Sin montarte la moto Podría apagarla Sin montarte la moto Porque es algo Bastante Habitual ¿No? El hecho de que La luz molesta bastante Así que Venga Vamos a entrar por aquí Vamos a hacer una buena entrada Para que no me falte espacio Y bueno Pues vamos a ver Que tenemos por aquí Tanque Ni de coña ¿Verdad? Nah Tanque ni de coña Ven aquí Ven Militar Spider Qué maravilla Qué maravilla Un arma muy potente Una pieza del Advanced Ejector De la PSG Esa es la que tengo yo Exacto Advanced Ejector Vale Sí Que se lo ponga la PSG Creo que lo podemos hacer Tal cual No hace falta en ese trabajo De armas en este caso Así que vamos a probar Hacemos por aquí Esto es Y Advanced Ejector Dejadme un segundo primero Que lea A ver si dice Que hace esto Dice que disminuye El tiempo de recarga Entre disparos Y mejora Improved Ballistics Mejora la balística No sé en ese sentido Qué quiere decir No sé Es una mejora Para el arma que llevamos Así que Oh yeah Fantástico Pues una cosa Una pieza más que tenemos Muchísimas gracias Zombie Zombie militar Y aún nos quedan unos cuantos Al lío Bueno, bueno, bueno No sé si habrá algo más En esta ciudad He ido Looteando los establecimientos Que he considerado Interesante Cuidado Esto es de los bandidos ¿No? Ahí delante estoy viendo Otra cosa No sé si es justo De dónde vengo Ahora vamos a comprobarlo Porque hemos terminado Justo Bueno, he terminado Ahora de lootear El del No, no Es otro Es otro Otro campamento militar Pero aquí tenemos esto Que me está dando miedo Porque podría ser De bandido ¿Verdad? No escucho disparos Hostia De verdad Voy a asomarme Poquito a poco Con cuidado Porque es el mismo Tipo de Un lobo Que no me fío No le he dado En serio No le he dado En serio Es verdad que me dijiste Que estaba medio bugueado Eso de los Los animales Y los armas de fuego Puede ser que esté Medio bugueado Es posible que sí Es posible que sí Los lobos Por lo menos los lobos Creo Otro sombrero Tiene un montón de luz Que no sé qué hacer con él Ando bastante apurado De espacio Un trader ahora mismo Lo vendría genial Hombre, puedo empezar A soltar gusanos ya Eso Eso está claro ¡Yeah! Que te meten a ver el cuchillo En todo el cuello Pues no lo sé Vamos a ver si Si aquello es de Bandidos o no Está en una ciudad Podría ser de bandidos ¿No? La tela la estoy guardando No, ¿verdad? Voy a tener que empezar A soltar seguramente Gusanos Yo lo hubiese querido vender Pero claro Es que me quedo sin espacio Estos sombreritos Pues los voy a guardar Por aquí también La tela no la quiero Los botiquines Nunca se saben En fin Voy a guardar un poquito Más de cosas en la moto Para ir con unos cuantos Espacios libres A este establecimiento de aquí Y a ver si encuentro Un trader por aquí cerquita Me vendría muy, muy, muy bien Misión Infiltrarse en este establecimiento Tengo mis dudas De que haya aquí Bandidos en la ciudad Yo creo que podemos ir Tranquilamente hacia allá Me he soltado aquí De la porquería Venga, había un poquito más de grasa Y eso que siempre me va bien Para hacer gasolina Hasta que me haga la mina En el desierto Claro está Y empiece a conseguir Oil shake a mansalva Y entonces la grasa Va a ser ya secundaria Pero ahora mismo Me ha ido bien Los últimos días De trabajo en la base Que necesitaba gasolina Y con la grasa Pues me he apañado Así que Ni tan mal Vamos a entrar por aquí Supongo que este Será lo mismo Que el lugar de los bandidos Pero sin bandidos El hecho de poder hacer gasolina aquí Así bueno Así conocemos Así conocemos el establecimiento Antes de entrar De hecho mira Hay bastantes Puntos donde Obtener gasolina Está bastante bien Y no estoy No estoy abriendo coches De momento No lo estoy ¿Qué era eso? Pegamento Porque Ahora vendría por todas Estas cositas ¿Vale? Primero vamos a ir a mirar Lo interesante Para abrir todo Todo lo luteable Vamos a ver Cómo funciona este sitio Que yo no lo conozco Sí hombre Me vas a pegar tú Sí hombre Quita, quita Que no veo Fus, fus Fus Vale Son trabajadores Zombies trabajadores ¿Vale? Es una fábrica No, no, no ¿Para qué coges el yo-yo De madera? Vaya que lo has cogido Te lo scrapeas Pesados Vale, gasolina por aquí Bueno, lo he dicho Ahora vendría a lutearlo todo Dejadme primero que echemos Un vistacito Porque esto para mí es nuevo Desconozco el funcionamiento De esta No rompas tu propia Música Hombre Vale Ya están rompiendo por ahí Oh, curioso El teléfono paso Que los tengo acumulados por allí No los estoy usando Todavía Vale Ok Por aquí no hay nadie Allí hay uno Esta puerta lleva el mismo Sítio Pero esta no Cuidadito Yepa Que estoy aquí Digo, había uno No me jodas Que ha hecho aquí Houdini Se ha escapado Uh Por aquí Worker Worker ¿Qué pasa, tío? No, joder Oye Lo ha revivido Ha revivido No, hombre Que era otro Mira la mierda Que me dio Pues eso A ver Por aquí Imagino que no será Lo de activar La central esta No Tiene que ser por ahí arriba Seguramente Probablemente Vamos a ir echando un ojito Esto es la calle Gasta además Una extra salida Una salida extra Por aquí Y vamos a asomarnos Arriba Muerte ya Pesado Que te quedas de pie A pesar de estar Muertísimo Muertísimo Un poquito de acero Creo que es esto Sí Un poquito de acero Y me estoy congelando Bueno, pues así Quitamos una cosa Del inventario Yo tengo los abrigos Aquí todos abajo Veo que no Me puedo poner esto Venga, vamos a ponernos esto Al menos un poquito De temperatura conseguimos Y ¿Qué hay por aquí? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde está aquí El usable? A ver Por aquí Aquí no hay nada Que me diga Que lo pueda usar ¿Dónde se destila aquí gasolina? ¿Cómo se encienden los motores? No me rompan justamente Lo que necesito hacer Me voy a cagar en el toro Aquí, aquí, aquí Hostia, está cerrado No, no rompas nada No rompas nada Estás aquí, ¿verdad? Lleando la parda Sí Ah, pero tampoco Está aquí el motor, ¿no? Tú Joder, romper Yo soy más de ir cuerpo a cuerpo ¡No! Hijo de Vale, ha roto por ahí Creo que era más fácil Entrar por abajo, ¿eh? Que no por arriba Pero bueno Uno por aquí Y otro por aquí Que son de Gun Store Box Oh, vacía, ¿no? Una maravilla Uh, pistol de buen nivel Hunting y plástico Nada interesante por allí Vale, pues no Por aquí tampoco se enciende Esta maquinaria Pues no lo sé Vamos a seguir buscando A ver Me parece que ya lo he visitado todo Aquí abajo hemos estado Sí Sí, por aquí maquinaria Lo que tú quieras Aquí no se puede usar Es posible que... A ver Yo tengo la duda No sé si este establecimiento Es una prefab Del Alpha 16 O es de Starvation Y aparte de eso No sé si... Bueno, aquí no he entrado Es verdad Pensaba que lo había visto ya todo Aquí no Voy a echar un ojito por aquí Esto es el cagadero, ¿no? El cagadero, sí Ahora lo lutearé todo Porque por aquí tengo alguna caja fuerte allí Puede haber cosas interesantes Pero bueno Es lo que me habíais dicho Con lo de los bandidos Que era una... Bueno, podíamos sacar gasolina Podíamos encender aquí todo esto Para sacar gasolina Pues... No sé yo de dónde Imagino que solamente La de los bandidos Es la que funciona Porque aquí no estoy viendo nada Así que bueno Me voy a poner a lutear Si hubiese algo interesante Pues os aviso ¡Hombre! Por fin mira Otra de las recetas Que me faltaba El más sonri Genial Esto me va a permitir Por fin pintar la base Dejarla a nivel estético Simplemente todo Todo En la misma línea Y así no gastar cemento En construcciones Dentro de la base Pues que seguramente Los zombies no van a llegar Así que no hace falta Que sea tan duro Tengo algo de pintura De haber ido luteando Pues en estas capaditas Que nos hemos pegado Unas cadenas No tienen receta Escrapeo A mí me encantaría Llevármelas tal cual Para poder fundirlas Pero falta de espacio Chicos Falta de espacio Wall covering Venga, mientras me quepa Pues me lo llevo Aunque sea para venderlo A ver si con suerte Sangüe No sé si estoy acumulando En la moto Creo que lo tiré El que tenía Esto no me da mucho Por ello Así que ahí se queda Pues nada Me faltan abrir aquí Un par de cajas fuertes Está bien Pensé que solo había una Y aquí hay otra escondida Genial A ver si hay algo Guapus guapus Junk Chatarrero ¿No? Sería la traducción Un chatarrero Junto a otro Campamento militar O fuerte militar ¿No? Toma que campamento Es un fuerte Chatarrero Pues chatarra ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, hay una caja He visto una caja ahí Vamos a entrar Aunque sea Charoncito ¡Hala! Una bienvenida ¿No? Vamos a echar un ojito Ahí en la caja esta Que es del tipo Cardboard Tampoco había nada Por aquí veo algo más De gasolina Que como se estoy acumulando Pues me lo llevo Y... Hola, ¿qué tal? Y nada Pues voy a mirar A ver Una pieza de Magnum Es... De Magnum, sí Y los sombreros de cowboy Es que los estoy juntando No sé Quieras que no Realmente En una época así de calor En una época de calor En un bioma de calor Pues no pueden venir bien ¿No? Y... Empiezo a... Ya empiezo de no bajar el inventario Esto no me gusta No me gusta Y no sé si aquí arriba A veces había también Cajas fuertes Podría ser Un mochila seguro Una olla por allí Cajas fuertes No lo sé Bueno, a ver si hay algo por aquí interesante Anda Mira qué curioso Kenny Item Part of a collection of decorative small toys Eh... Los de... Fan toys Box Fijaros Un Kenny Item Aatitem Y chest item Bueno, sí, lo de item está repetido El Aat, que no sé lo que es El tablero de ajedrez y el Kenny Bueno, tenemos un Kenny ahí Hostia, no, no, no Estoy cogiendo una piedra Estoy abriendo todos los Esto, los old trash Ya veis, estoy loquísimo Pero es que me da igual Prefiero quedarme un ratito sentado en una camita ¿Sabes? Con una plantita al lado para subir Y luego de nuevo el sanity Y llevarme Llevarme todo lo que viene siendo el tema de la salud Bueno, aparte de lo que podamos encontrar Solo eso ¡Hostia, hombre! ¿Qué más, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Ven aquí Aparte de eso, el scavenging Que no me salía la palabra Yo quiero llamar también el tema del scavenging Prefiero scavenging Que no salga un dental Ya lo recuperaré Y me falta simplemente por lutear aquí dentro Bueno, igual alguna caja fuerte podría haber Hay alguno por aquí suelto No lo sé A ver si por aquí hay algo que me dé salud mental No sé si los postes de cerveza dan Ahí ese, no estoy seguro Pero bueno, ya me la he hecho Venga, sal de ahí Bueno, chatarrero listo Aparte del Kenny Pues nada más Aquí veis, tengo la cola ya de cosas por craftear Para hacer hueco en el inventario Quiero un Joule por aquí cerquita Así que bueno, en momento Segundo Búnker militar No, búnker tampoco Establecimiento militar Poco es la palabra Segunda zona de militares A ver si ¿Qué militar va con un hacha en la mano? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué militar lleva un hacha en la mano? Un Tomahawk Un tesorito de Claudette No está No me Toques Te reviento La cabeza Vaya dos ahí pegándose Como dos Machotes Vale Los hachas los puedo juntar Los Tomahawk Pero el que tengo allá Como veis 4,50 Y además está reparado Lo tengo a nivel máximo Así que ahí no puedo hacer mucho Para abusarlo Pero si los dos que ya tengo Pues los juntaré Y posiblemente Esto lo guardo Porque tengo que estrapearlo Aquel de allí Pues me dé otro Tal vez Otro hacha más ¿No? Pesados con los hachas Pesados Oh Rico, rico Con una SMG De nivel 430 Aparte Como os he dicho Muy bien Muy bien Lo que pasa es que tengo que ir a la moto Para juntar esas piezas Ahora me pegaré un viaje Voy a ocuparnos primero de este Muy bien esa SMG Pues ya es Se ha vencido la pena Venir aquí a este campamento Y aún no he looteado nada Simplemente estoy limpiando de zombies Que siempre me gusta Lootear tranquilito Que no tenga ninguna Que me venga por la espalda Porque es que los Los sleepers Ya sabéis que son De lo peor que hay A nivel A nivel Persona muerta Es de lo peor que hay Son muy malas personas Creo que tenía otro Aquí está Sí, 310 Y también otra Otra SMG Fijaros 430 No está mal Ya lo que pasa es que no me cago aquí En el inventario Así que a menos que me pueda leer Este tesoro Vale, sí Pues este me lo puedo leer Genial Van a aparecer acerca de esta zona Pero qué le vamos a hacer Total Lo voy acumulando ahí Como si fueran coleccionables Necesito un trader ya Que tengo que vender cositas Ostras Este otro Este otro militar Sí que también tenía cosas Ricas, ricas Una AK-47 De nivel 560 Tiene pinta de que se va a convertir En mi arma principal Casi que ya ¿No? Casi que ya Militar Best Bueno, no, eso estoy usando Y evidentemente Otro Tomahawk Porque ya los voy coleccionando Pero bueno, ya me ha ido bien El consejo que me diste De usarlo como hacha Pues la verdad Pues la verdad es que va bastante bien Porque hace más daño Que el hacha normal Creo que mala fe tienen aquí Los desarrolladores Que ponen siempre A la entrada de la puertecita Los... Las mirecitas estas Que si las pisas Pues despiertas de los slippers Vale, creo que ya limpié todo Salvo alguno Eso que lo he escuchado Alguno que me pueda quedar Por aquí detrás Pero bueno Ya vendrá a buscarme Así que Eh... Hora de lutear Ey Segunda pieza Del coleccionable este Las tuberías Estaba scrapeando Creo que sí Segunda pieza Del coleccionable este Dos Vale Igualmente como que te pide receta Yo entiendo que es una misión Seguramente eso es una misión Que hasta que no me la activen Pero bueno Ya tenemos dos de tres De aquí a que me salga A lo mejor No creo que sea de las misiones A ver, creo que era la O Sí, la O No sé si es de alguna De estas misiones de aquí Que las estoy dejando de lado Las tendría que hacer ya No creo que sea hoy Seguramente será para el próximo episodio Pero Podríamos ir haciendo misiones ¿No? Para No creo que a lo mejor Estas de los coleccionables Vengan por ahí Seguramente será de un NPC Gracias por ese pepo Ya tengo tres Pero oye Puestos a mirar Por qué no vamos haciendo las misiones Aparte seguramente Habrá muchas de las misiones Que me pedirá que construya cosas Que ya tengo seguramente Una de estas de aquí Las dejamos a media Madre mía En fin Hay que ir haciéndolas Hay que ir haciéndolas Así que poquito a poco A ver si me pongo Porque vaya Me despisto y me despisto Y no las hago Advancer Ejector Es lo que ya nos ha salido ¿No? Es lo que hemos Le hemos puesto a la PSG El Advancer Ejector Aquí por desgracia no aparece Pero aquí lo podemos leer Advancer Ejector PSG1 Si es el que tenemos Esto se vende igualmente Por buena cantidad de dinero Ando Mira, mira La arena evidentemente La vamos a soltar La estaba guardando Porque como luego la necesito Pero el día que la necesite Pues voy a lutearla Y ya está Esto vale para hacer minas Y me he guardado La semilla de la manzana Porque no la tenía Ahí está Venga Pues esta ballesta Son 393 Tengo que soltar algo Y no sé qué es Sé que lo estáis viendo Venga, vaya El Rotting Flesh Porque igualmente Sale más a cuenta Hacer fertilizante Con Ñordos Con Ñordos Porque así gastamos 5 menos de nitrato Por cada uno de fertilizante Que hacemos Así que venga Pues si es más deficiente Pues lo haremos así Aquí me quedo Pero es que no me cabe todo No me cabe ni lo que estoy Scrafeando Voy a la moto Segundín Que hay muchas cositas Interesantes Y algo podré Podré guardar Había una mirilla Por el icono me suena Me suena como que ya la tengo Lo digo porque las mirillas Me van bastante bien Según en qué lugar Fijaros Me he llevado también Las semillas de zanahoria Porque no sé si la tengo Tengo mis dudas La verdad No estoy seguro El Tomahawk No teníamos más de uno ya No tenía otro por aquí Ah, sí 3.82 Pues nada Seguir organizando loot El alcohol lo puedo No, no lo puedo guardar No estaba en ningún sitio Tengo los 10 millones de cafés Para vender El agua que me la quiero beber Pero bueno En fin Voy fatal Despacio Fatal Fatal Bueno La pieza al final era Advanced Scope De la M-TAR M-TAR Que me suena tener alguna pieza Pero el arma completa Me parece a mí que no Vale Aparte de eso Nada más interesante A ver Lo que sí puedo ir juntando Son las diferentes piezas de armas Si es que me van saliendo Porque ahora mismo No tengo ninguna repetida Creo En la moto ya revisado No hay piezas de armas Solamente hay armas completas Así que las que me van saliendo Las guardo en mi inventario Así por si hay alguna repetida Pues las junto por lo menos Para gestionar un poquito el inventario Porque vaya Ando fatal Creo que me falta simplemente Esta caja de aquí Si no me equivoco Con uno de ahí reforjado Maravilloso Porque aquí ya está Como la azuja Mira Ya se ha hecho cadáver El militar Es que luego Tienen una vida Bastante alta Para poder Mira aquí no No lo había hecho Para poder despedazarlos Los policías estos Con la textura blanca Que te dan en Tomahawk Policías no Militares Pues tienen como 150 Uh 50 Calibre de 50 150 de De vida Es bastante Venga pues me llevo esto Otro Este sí que es un campamento militar Este podemos decir Que sí que es un campamento militar Bastante maíz A ver si me da A ver si me da Tengo algo de espacio En el inventario Aunque sea para Habéis dicho Si no explotas Que eso no explotas Me fío Me fío yo A ver si me da Un poquito de espacio Para coger maíz Y convertirlo en Harina de maíz Que me puede venir bien Para hacer gasolina Por ejemplo Uh Or Chang Es otro Otro chatarrero Por allí Curioso Bueno pues voy a Voy a echar un ojito Por aquí Eso sí Porque puede haber Una caja de armas De munición Por lo menos Y aparte algún Que otro militar Ese es un perro Pero no es No es de los malos No es de los buenos Perro bueno A ver Oye no hay militares aquí Pues muy Muy descontento estoy Una serpiente Una serpiente Que la podemos Intentar lutear Bien Ya tengo dos Ya tengo dos serpientes Eso creo que nos vale Para hacer el antídoto A ver Lo podemos mirar En un segundín Recetas Snake potion Yeah Ay no te pide nada más Simplemente esto Se hace en un workstation With a surgical caliper Es decir La mesa de química avanzada Workstation Que dice uno cualquiera Pues en este caso Es en la mesa De química avanzada Pues nada A ver si hay por aquí Algo más Interesante Oh 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 Fijaros que bien Estaba ahí En las camitas De aquí De este establecimiento Que es un pills Recuperando un poquito De salud mental Porque está el tío medio loco Pero me puedo craftear Una radio Que quieras que no Pues me va a subir Pensé que me habían detectado Después Me va a subir más rápido La salud mental Que maravilla Pues no me había dado cuenta Ahora Digo Sabía que había cositas Hasta el acuario Pero la radio Me parece que es Lo portable En sí Lo que viene siendo El ítem portable Para poder subir Sanity A ver Si me lo pongo A ver ¿Cómo va subiendo esto? 33 ¿Dónde está mi poncho? No tengo poncho No tengo poncho Me muero de calor 34 No está mal Voy a irme ahí a la cama Que quieras que no Al menos Sumarán ambos Buffos Creo Y subiré ese Ahí más rápido Pero bueno Tengo una radio Genial Genial Para subir Sanity ahí Un poquito más Guay Por aquí Yo pensé que era pequeña Pero vaya pedazo de radio No está mal A ver cómo sube eso 35 ¿Dónde más? Creo que va igual ¿No? 37 Bueno No sé Sacad vuestras propias conclusiones Mientras Ahí va recuperándose El Sanity Ya veis Va subiendo a buen ritmo Estaba mirando Digo A ver Tengo 18 puntitos Para gastar Entonces Por un lado Tengo por aquí Por ejemplo ¿No? La de rifle ¿No? Better let than dead Que nos suma Un 5,6% En daño En rifles Level 1 Luego para el level 2 Ya me va a pedir 10 puntos nivel rifle Estamos en 5 Lo estoy usando mucho Ya sabéis Pero ahora que me ha salido Una K de buen nivel Pues puede estar interesante También pensando En la Día de la horda Así que voy a comprarme Este Son 5 puntitos Hacemos un poquito Más de daño Más de daño Más de daño con rifles Y He visto una cosa Que me ha gustado Sobre todo Por lo barato Que es Fijaros Misc crafting Esto nos puede valer Por ejemplo Para el tema De la ropa A la hora de juntar La ropa Y obtenerla De buen nivel Pues es que No es muy caro Fijaros Si nos vamos Al último nivel Nivel 5 Son 7 puntos En total Yo lo voy a comprar Porque Es muy poquito Así que ahora Podemos juntar cosas Hasta nivel 500 No Podemos craftear Cosas hasta nivel 500 Del grupo Misceláneo Random Y aparte Luego podemos juntarlo Hasta nivel 600 Así que quieras que no Por ejemplo Para la ropa Creo que algo Tengo de ropa Por ahí En la moto Que no podía juntar Precisamente Porque estaba En nivel máximo Nivel 0 De miscrafting Pues ahora voy a echar Un ojito Porque igual Algo más De nivel Puedo Tener por ahí Y Bueno Pues una cosa menos Una cosa más Que vamos avanzando Voy a terminar De revisar la ciudad Creo que no me queda Mucho más por Ojear Creo Y A ver si encuentro Un trader Por favor Para vender toda esta roña Que llevo encima Uy que raro Mira he encontrado Por aquí una vaquita Que me estoy haciendo Un látigo Para intentar Llevármela Y acabo de subir Fijaros Si 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 Oh Subo de nivel De house bandry Simplemente haciendo Látigos de estos Yo me estaba haciendo Cuatro simplemente Como veis Para juntarlos aquí En la moto Y tener uno De mayor nivel Que en principio Creo que no afecta Lo hemos dicho A lo del house bandry Pero Pero he visto Acabo de comprobar Eso de que podemos Subir nivel De house bandry Simplemente haciendo látigos Para eso Bueno hace falta Bastante cuero A ver si ahora Me la llevo Venga por favor Vaquita Subimos de nivel De nuevo No 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 corras No corras Que te meto en la jubre Anda ya Te quiere ir No vale la tía Se muere Me ha dado leche No está mal Estoy por bebérmela Para que no se ponga mala Hablando de mala Acabo de coger la carne Ya se ha puesto mala No Es la leche La que se ha puesto mala Ya Se ve que estaba Un poco rancia Ya Escalocas aquí ¿No? Pues sí Pensaba que era Por donde había venido Pero no El cañón Sigue Sigue también por aquí Así que vamos a abrir Mapa Día 47 Son las 5 de la tarde Estoy pendiente De encontrar Un trader ¿Eh? Esto que es una mina Parecía Pero no Solo es un caminito Ahí raro Estoy pendiente De encontrar un trader Para poder seguir Looteando Tengo el inventario lleno Y la verdad Es que me da mucha rabia El dejar cositas Por ahí tiradas ¿Sabes? El no aprovechar Esto de nuevo Tiene un color así Radillo No sé si va a ser Iodine Sal Sal Vale Pues muy interesante Y por aquí ¿Qué es esto? Más sal Esto sí que es sal Esto sí lo reconozco Esto es sal Y hierro Vale la sal Igualmente no me voy a llevar Porque creo que también Se pone mala Igual que el Spoiler Food Que tampoco lo voy a usar Para ser fertilizante Así que como no tiene otro uso Lo dejo por aquí Pues bastante material aquí En abierto Sí, esto es una maravilla El tema de estos cortes Porque nos dejan un montón De material abierto Quién sabe Incluso puede que Si te pones a buscar bien Encuentres hasta algún Material precioso ¿No? Tipo diamante Oro O plata Está lleno Lleno de vetas de material Joder Qué maravilla esto Regalo del año Regalo del año Y ahí hay algo ahí Otra ciudad Una al lado de otra Maravilloso Vamos a mirarla Simplemente por encima ¿Qué es eso? Campo de fútbol No Bug visual No ¿Qué? No entiendo nada Campo de fútbol ¿No? Sí Supuestamente Vale Vale Si un estadio Vale Coliseum Maravilloso Coliseum por aquí No lo había visto No lo había visto Esto ya me gusta más Sí señor Tenemos por ahí La torre Sean se llama No El nombre correcto No lo sé Ahora vamos a ir a mirarlo Para hablar Con propiedad Y decirlo correctamente Tenemos aquí la torre Tenemos la construcción Que también puede haber Cositas arriba Interesantes Audio movies ¿Cuál es el nombre de la torre? A ver que yo me entere Porque esta es la del crackabook Y ahí tenemos algo Podría ser trader Justo ahí al fondo O podría ser Casa de bandidos Que va a ser lo primero que haga Antes de lucrar esta ciudad Cómo era el nombre A ver que yo me quede con esto Bueno si me lo quieres enseñar Si no pues no puedo pasar nada Bueno La del crackabook Ya sabéis a lo que me refiero La del crackabook Maravilloso Maravilloso eso por allí A ver que más hay por aquí en la ciudad Antes de ir al trader Casitas De momento Casitas Casitas Me gusta que sea un bioma normal Que se escuchen los pajaritos Estoy cansado ya del bioma de Westland Los perros Un pop and pills Pero establecimiento Grande Normal Genial Pop and pills Un working stiff estaría bien Voy a dar una vuelta A ver si lo encuentro Pues no Tampoco hay suerte En esta ciudad No hay working stiff tools Sé que hay alguna cosita interesante Si aquí veis el food market Aparte por allí Otro campamento militar El de las minas También hay un búnker Como el que yo vivo Un poquito más atrás Aparte de los edificios grandes Evidentemente Que van a estar bastante bien Pero Ya sabéis Lo dejo Que quiere magareta Lo dejo Pendiente Para el próximo episodio No solo para el próximo episodio Sino como mínimo Quiero ir primero A un trader Entonces Podría ser Podría ser que aquello que vemos Ahí arriba A la lejanía Sea un trader O sea Casa de bandidos Así que Ostras Pero que le pasa A este mapa A esta semilla Está todo Está todo Generado De un modo muy raro A ver si encuentro La carretera Radioactivo ¿No? Sí Zona Radioactiva Esto es muy interesante Esto mola Porque aquí podemos encontrar También ciertas cositas Que necesitaremos Para avanzar en esta Reition Wow Esa casa de ahí De verdad Cosa más rara Y aquí arriba Es donde está El supuesto trader O bandido Así que a ver si encuentro Una zona por donde subir Porque es una menuda Pared Más grande No No Son bandidos Acabo de escucharlos disparar Cuidado Cuidadito Cuidadito No si yo Yo lo lutearía encantado Pero es que ahora mismo Necesitaría Pues un trader Puedo volver hacia atrás Antes de seguir por aquí O puedo seguir inspeccionando Me da miedo Me treme ahora mismo En la zona radioactiva No tengo ningún tipo de ropa Aunque fuese por el camino Igual creo que me daría La redacción En cierto modo Pero capaz ¿Qué pasa aquí en este idioma? Con la Con la casa ¿Qué tipo de construcción Es honesta? Madre mía Pues bueno chicos Vamos a terminar por aquí El episodio Creo que ha estado bastante bien Tenemos el masonry Que lo quería hace tiempo Pero sobre todo Sobre todo Los birotes explosivos Eso es una maravilla Estoy súper contento Por haber encontrado Los birotes explosivos Nos pueden venir muy bien Incluso para usarlos Con la defensa Disparar ahí dentro A la marabunta Sigo moviéndome Por si encuentro algún trader Para disparar ahí A la marabunta Y a ver si con suerte Pues conseguimos Bajar la vida Supuestamente a los bosses Que son los que más me preocupan O también a la Agrupación De muchos zombies Que luego Eso se me lía A ver Insiste Pues me lo llevaré Señora sin cabeza Me ha parecido Ver otra ciudad Joder Pero que es eso Chicos Que diablos es eso No se si es la misma Que estaba viendo antes Podría ser Podría ser Podría ser Pero por allí He visto otra ciudad Voy a Antes de cortar Y despedirme Voy a echar un ojito Por si encuentro el trader Y ya terminamos por aquí Chicos Seguramente por ahí Tiene que haber alguno En algún lado Ah claro Cierto Cierto señor Hola ¿Lleve alguien aquí? ¿Eres Eres Dios? ¿Eres el todopoderoso? Hostia Cuidado Siento Siento haberte pegado Abre Abre Cuando le quiero pegar la puerta Le pego a él Y cuando le quiero pegar a él Le pego a la puerta Es una maravilla Está ahí Ah pero no vives solo Vives acompañado de un Jugador de fútbol americano Si ya sabemos que los americanos Son los que dominan el mundo Está clarísimo Que te cuento en muera Vale Pues Wow Pedazo De construcción Mi construcción Favorita En 7 days Desde que estoy jugando No entiendo Por qué estos bugs Por qué todas las casas Se están construyendo Encima de Montículos No sé si os ha pasado a vosotros Por favor Decídmelo Mira estoy a menos 3 grados Creo que de lo alto que estoy Tengo aquí un abrigo Igualmente Contra el abrigo Esto es una maravilla Voy a tratar de subir A lo más alto todavía Oye No me puedo resistir A mudarme A vivir aquí Es que mirad La pedazo de base Que me he hecho Pero es que aquí me siento El rey del mundo Esto es como en titani ¿No? El rey del mundo No sé para qué pongo ese frame Sube coño Ay tío No si Medio manco ya A ver He querido subir A lo más alto de todo Pero estoy un poco manco hoy Ahora sí Guau ¿Qué es eso? ¿Qué es? Creo que no ha estado Nunca ahí Es como Tiene como torretas Muy interesante Otra casa Hay un vecino Esto es una Como en el señor de las anillas Cuando prenden fuego Para llamar Al que está A los Caballeros de Rohan Para que vengan a salvarnos Pues igual Imaginaros vivir aquí Hacer un boquete En el centro de la montaña Un ascensor hacia arriba Otro de bajada Con un heno debajo Para caer Es que casi he usado 200 bloques Para subir Son casi 200 bloques De altura Esto es una locura Y me encanta No sé qué opináis vosotros Chicos Bueno no veo ningún trader Por aquí en las cercanías Una lástima Igual eso es lo malo Eso de ahí No sé si será un trader o no No llegó A ver Tengo zoom Tengo zoom Dame zoom Una cita maravilla A ver Eso No Emborrosores No creo que sea No creo que sea Zoom trader Y esto pues ya os digo No he estado yo ¿Qué va? No he estado aquí en mi vida No sé qué es esto ¿Esto es un trader? ¿Esto es un trader? ¿Qué carajos? ¿Eso es un trader? Digo yo Yo creo que sí ¿no? De los de la nieve Y esos bloques blancos Esto es muy extraño Esto es muy extraño Pues ya tengo donde Ya tenemos a donde ir En el próximo episodio Chicos A ver si consigo bajar de aquí Y no matarme Para el próximo episodio Oye Espero que os lo hayáis pasado bien Simplemente por la Por la construcción del terreno Creo que se merece un pedazo de like Este episodio Y nada chicos Nos vemos Nos vemos mañana En el siguiente episodio Hasta luego Fabián y you